¡NATIVIDAD! ¡NATIVIDAD! Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad, nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad, vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad, vamos todos a cantar el ala y mirar. Somos la voz de Dios, y tú eres parte de él. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad presenta... Camino a Belén ¡Cantemos, cantemos! Las tradiciones, villancicos y aguinaldos, en esta época maravillosa, de ternura y alegría. Vamos todos, Camino a Belén. ¡Bienvenido! 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 ¿Qué tal queridos hermanos en Cristo Jesús? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Camino a Belén. Le damos la cordial bienvenida desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Bienvenido! 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 Sean todos bienvenido. de un grupo excelente, me siento muy, muy contento al estar hoy en Camino a Belén con nuestros hermanos de Francisco, Andri, David y también mi hermana Pierina aquí de la comunidad de Radio Natividad y de Casa de Oración. Muy buenas noches, Andri. Muy buenas noches, queridos hermanos en la fe, bienvenidos todos a este programa Camino a Belén que pues por tradición ya y por años hemos venido también disfrutando todos los años y celebrando con ustedes esa venida del alviento, esa venida, ese camino para recibir a nuestro niño Dios, así que bienvenidos esta noche a todos los que nos están escuchando a través de la 101.7 y 95.7 y también para los que nos ven a través de www.radionatividattv.com. David. Muy buenas noches para todos, buenas noches para Andri, un saludo para todos los que están allá en casita, que están en este momento en sintonía de Radio Natividad, sean todos bienvenidos a disfrutar de este gran programa Camino a Belén. Buenas noches. Buenas noches, queridos radioescuchas de Radio Natividad. Estoy muy feliz y contenta de estar compartiendo aquí con todos ustedes, esperando que el niño Jesús crezca y nazca en cada uno de nuestros corazones y que dé frutos para poder entrar en el reino de los cielos y poder acunarnos en el vientre de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Bueno, es muy importante también que nos salude nuestro hermano Francisco, que está allí en los tambores. Ya le vamos a comentar de por qué solamente Francisco está en los tambores. Ya le vamos a decir. Francisco, bienvenido a su casa. Buenas noches. Sí, tenemos allí. Le vamos a pasar el micrófono para que se escuche mejor. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Mi nombre es Francisco. Gracias por invitarme al programa. Bueno, esta es su casa, hermano. Gracias. Usted sabe muy bien. Gracias. Y lo escuchamos también a Francisco todas las noches aquí, perdón, los sábados en la noche que viene a acompañar en el equipo musical. Bueno, queridos hermanos, no tenemos hoy compañía musical porque queremos que ustedes nos acompañen a través del 0276-343-16-612, Andri, David y Pierina. Les comento que se acerca el final de este año litúrgico. Lo vamos a ir cerrando con esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que celebraremos el próximo domingo 20 de noviembre. El domingo de arriba, con el favor de Dios, domingo 27, comenzaremos con el tiempo de Adviento. Entonces, siempre se nos recomienda que este tiempo de Adviento venga con cantos y con música de Aguinaldos, sobre todo que es música folclórica Venezuela. Entonces, queremos saber que Aguinaldos le gusta a usted o quiere compartir para que nosotros ya vayamos, vamos preparando para el tiempo de Adviento que se aproxima. Recuerden 0276-343-16-612. Además, Andri, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Claro que sí, en esta preparación a este Adviento, en este año que ya finaliza, así como lo dijo el Padre, queremos también practicar un poquito lo que es la oración. Este es uno de las recomendaciones que le damos a todos ustedes y nosotros primeramente, porque también aprendemos a través de todos estos programas que tenemos Camino a Belén. Y vamos a hablar un poquito de la oración, de lo que nos puede ayudar, por qué debemos estar constantemente en oración y por qué es tan importante ahorita en este tiempo que vamos a comenzar de Adviento. Sí, señora. Bueno, hoy, 18 de noviembre, está celebrando Venezuela el Día de la Chinita. Para esos devotos especiales, un fuerte aplauso para los devotos de Nuestra Señora de Chiquinquirá, aquí en el Estado Táchira. Sabemos, Pierina, que hay mucha gente que nos escucha en Cacigo al Cubo, que también tienen este corazón Zuliano y que comparten esta experiencia de devoción a la Santísima Virgen María. Nos vamos con este canto a la Virgen de Chiquinquirá. Ya rezamos con Camino a Belén. Cántale un aguinaldo al niño Jesús Y ese es el número telefónico, el 0276-343-1662 para todas aquellas personas que quieran cantarle un aguinaldo. Y bueno, nos comenten también qué canción le gusta cantarle al niño Dios o sobre todo la canción que ustedes tienen siempre presente en su mente en el tiempo de Adviento. Antes de comenzar con la oración, a la Virgen de Chiquinquirá tenemos una noticia que queremos compartir con ustedes. Recientemente, la Conferencia Episcopal Venezolana publicó en sus redes sociales que el Papa Francisco ha otorgado un reconocimiento denominado Rosa de Oro un homenaje muy antiguo a la Reina del Cielo que los pontífices otorgan eventualmente a vocaciones con inmensa devoción. El Papa ha querido otorgar esta distinción a María de Chiquinquirá con la Rosa de Oro para honrar a todo el pueblo venezolano. ¡Qué bendiciones para nosotros, para este pueblo de Venezuela y de Maracaibo! Rosa de Oro para la Reina del Cielo. Tenemos la oración a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Padre, tenemos también disponible la mensajería de texto a través del 0424-756-3842 para que interactúen con nosotros desde casa. Sí, señor. Oración a la Virgen de Chiquinquirá. Ruega por nosotros ahora. Concédenos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios, rencores y la reconciliación de todos los hermanos. Que cese la violencia, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica. Que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Te lo pedimos a ti, a quien invocamos como la Reina de la Paz. Sé para nosotros, puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, con esta oración a Nuestra Señora de Chiquinquirá, vamos a darle comienzo a un tema tan importante para nosotros, para nuestra vida cristiana. Se trata de la oración. Entonces, comenzamos a compartir sobre este tema importante. Por aquí, Pierina y el hermano Davis también han preparado algunos de esos temas que nos puedan introducir sobre todo a la reflexión de la oración como también preparación en el tiempo de Adviento. Pierina. La oración en estos tiempos de Adviento nos prepara para recibir a Nuestro Señor Jesucristo, hecho niño, ya que Él se desprendió de su condición divina y vino a habitar entre nosotros en la humanidad, en un bebé que luego creció. Pero Él quiere más que nosotros, o sea, nosotros recibirlo ahorita, pero que podamos caminar todos los días con Él en oración. Y un vivo ejemplo nos lo deja a nosotros en el Padre Nuestro y que es una oración perfecta. Él nos la dejó bien estructurada donde nosotros podemos dar todos nuestros deseos con amor hacia Él, siendo los hijos del Altísimo. Y sobre todo, Padre, que nosotros vivamos cada día, cada acción que hagamos en una oración para que pueda ser llevada al cielo para Él, o sea, ser del agrado del Quique. Poco nosotros vemos que muchas cosas que podemos hacer en la casa, en el trabajo, no, o sea, a veces que no se hace y se hace mal y lo estamos haciendo mal. Pero ofreciéndoselo al Señor en oración, logramos glorificarlo a Él en los cielos. Ese es un ejemplo que Él nos dejó. Así es, Pierina. Y eso es lo importante en este camino a Belén, el tener en cuenta de que el hacer en la oración en viento tiene que encontrar ese tiempo. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar ese tiempo para orar, para estar en esa súplica, ¿no? La Iglesia anima a sus fieles a manifestarse en el ambiente de la vida de oración, a formar las formas de orar y muy variadas son como la liturgia de las horas, los salmos son algunos también que podemos utilizar. También tenemos las horas santas a las cuales podemos acudir también en nuestras parroquias, sobre todo los jueves sacerdotales, que bueno, que son muy comunes de que esté el Santísimo también allí expuesto. La Santa Eucaristía, que es el culmen de toda oración y bueno, debemos aprovechar muy bien este tiempo de atento. Ciertamente, Jesús es el modelo de oración y siendo Dios, el mismo Dios, quiso tomar la condición de hombre para enseñarnos también un modelo de oración que ya vamos a hablar sobre esto porque tenemos a un oyente que está camino a Belén. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con John Ángel. John Ángel, bienvenido a Camino a Belén. Le brindamos un fuerte aplauso desde aquí, desde Casa de Oración. Virgen María de Jerusalén. John Ángel, ¿de dónde nos llama? Ah, John Ángel va a Camino a Belén, ¿cierto? Sí. Bueno, John Ángel, estamos preguntándole a nuestros oyentes, a quienes están allí de peregrinos hacia Belén, ¿qué canción le viene siempre a la memoria cuando hablamos de Adviento? John Ángel. El tamborillero. El tamborilero. No sé si lo cantamos aquí entre nosotros. John Ángel. Sí, vamos a escucharlo, sí lo escuchamos por el retorno, ¿no? No lo escuchamos, se nos fue John Ángel. Bueno, John Ángel nos estaba hablando sobre el tamborilero y parece muy bien, ¿no? No sé si ya recuperamos con John Ángel. Bueno, John Ángel, no importa. Entonces, se recuerda en 0, 7, 6, 13, 4, 3, 16, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, ¿Le da pena? Bueno, John Ángel, no sé, lo escuchamos ustedes por el retorno, no, tenemos una pequeña falla técnica allí, pero bueno, recuerden, 0, 7, 6, 13, 4, 3, 16, 6, 2, ¿cómo es la que dice el tamborilero? No sé, Pierina, no se la sabe, ¿no? En camino a Belén, algo así, creo que es, ¿no? Bueno, recuerden 0, 7, 6, 3, 4, 3, 16, 6, 2, nos están diciendo, señor David, ya hay gente que está reportando sintonía a través de la mensajería, por aquí nos escriben, buenas y bendecida noche, voy camino a Belén junto a ustedes, Marlene Guerrero desde Canelles. Un fuerte aplauso para Marlene desde Canelles, también en Tucapé nos sintoniza nuestros hermanos, de los misioneros desde La Paz, que están allí, pendientes de nosotros, y se están preparando también para celebrar la asamblea sinodal, que será en el seminario Santo Tomás, desde aquí en Oeste Sábado. ¿Quién más tenemos por ahí, David? Por aquí también nos escriben, dice, buenas noches, felicidades, muchas bendiciones por tan excelente programa. Soy Irsa desde el Valle. Irsa desde el Valle, muy bien, excelente. Tenemos llamadas, nos informan, tenemos llamadas por allí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rommel. ¿Señor? Con Rommel. Don Rommel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Es iba camino a Belén? Sí. Bueno, Rommel, estamos preguntándoles a nuestros oyentes de qué canción se le viene en la mente cuando piensa adviento, cuando empiezan también las épocas decembrinas. El Niño Lindo. ¿Niño Lindo la quiere cantar con nosotros? Ay, 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 le está dando pena a nuestros oyentes. Sí, Rommel. Bien, se nos fue Rommel también. Rommel y John Ángel. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando, Andri? Ellos quieren orar, padre. Ellos quieren orar, más bien que cantar. Claro, de que estamos en camino de oración, estamos integrándonos de verdad, porque es importantísimo. Mire, que en Mateo 6.6 lo podemos ver muy claro, ¿no? Y es una de las citas que queremos también esta noche compartir con todos ustedes. San Mateo 6.6. Cierra la puerta de tu cuarto, ora a tu padre en lo secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te va a premiar en público. Y tú cuando ores, no sea como los hipócritas que se paran en la esquina de las sinagogas. Tú cuando ores, ores así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Exactamente. Es la oración y modelo, por excelencia, que nos enseña el mismo Jesús. Tenemos otro caminante a Belén. Muy buenas noches. Bueno, vamos a mirar a ver si recuperamos el Señor. Bueno, Padre, tocando un poquito el tema del que estamos hablando, muchos se preguntarán también. Y ya les dijimos, ¿no? Que en la oración está ir a la Eucaristía, ir a las 40 horas santas, entre otras cosas, pero también se preguntarán ¿y cómo? ¿Cómo orar? Y una de las cosas también que estuvimos por allí indagando, una es contemplar el misterio de la encarnación. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Padre? Claro, exactamente. Esto, hay uno de los modelos, primero contemplar, hay gente que se va también con una imagen que les lleva y les transporta también a orar, otros se conectan también en oración con la naturaleza, otros también en oración de abandono, totalmente, sin pensar tanto, sino en un total de abandono. Pero algo que decía David esto sobre la contemplación del misterio de la encarnación que nosotros también lo contemplamos en el rezo de Santo Rosario con los misterios gozosos que es esta una oración y un instrumento que nos ayuda en cada misterio contemplar ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios sobre nosotros. Es un gran misterio que el Dios se haga hombre en medio de la humanidad, comparta esta misma condición, la de nosotros, menos en el pecado, es una maravilla. Es una maravilla porque no es un super hombre o un super man, sino que es el mismo Dios y que en esa vida cotidiana de Él pues nos enseña a orar. Por ejemplo, el Jesús que se va siempre a orar en apartado y que saca desde su tiempo tan lleno, o sea, porque tenía muchas cosas por hacer, sacaba ese momento para la oración. No solamente la oración que dice Jesús cuando vayas a orar cierra la puerta, sino la oración que hace en Juan capítulo 17 que ya lo estábamos hablando también, esta oración que pide que todos seamos uno. Esto es parte también del misterio de la encarnación del Señor, no solamente del pequeño episodio de la infancia o del nacimiento, sino todo el misterio de su vida también a esto. Nos dice también por aquí que nos vamos a un siguiente tema musical y ya venimos para hablar sobre este tema que es muy importante para cada uno. Antes de irnos entonces nos vamos a la llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? David. David. Su hijo, no. Cuéntanos, ¿de dónde nos llama? De Boca Canelle. Desde Boca Canelle. Un fuerte aplauso para nuestro hermano David desde Boca Canelle. Muy bien. Está full sintonía la gente en Canelle. Qué bien. Cuéntenos, que lo traes por aquí a Camino en Belén. Aló. Se nos va después cuando viene la siguiente intervención se nos va. Bueno, vamos al tema David y Pierina y Andri. Vamos al tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre ese tema tan importante para la vida cristiana que es la oración. Aquí en Camino en Belén preparando ya ya viene el adviento. Ya rezamos. que el Espíritu de Dios llene nuestros corazones de alegría y podamos ser multiplicadores de esperanza. 0, 2, 7, 6, 3, 4, 3, 16, 6, 12 continuamos nosotros aquí en Camino a Belén. Estamos cerca, cerca, cerca de iniciar el tiempo de adviento pero hay muchas cosas que tenemos que preparar. Con el adviento preparamos pero antes del adviento tenemos que preparar muchas cosas. En eso, por ejemplo, lo que hemos venido hablando sobre el disponer nuestro corazón con la oración que es un tema muy importante y también hay algunos elementos que nos ayudan también a vivir e introducirnos en esa oración. Se trata también de la corona de adviento temas que van a hablar más adelante pero solamente para ir avizorando un poco la corona de adviento porque cuando se va encendiendo esa lucecita a medida que van avanzando los domingos el tiempo de adviento es para que nos podamos reunir podamos hacer oración también en torno a esa lucecita que se va encendiendo que es la misma luz de la oración Don David. Sí, Padre. Bueno, fíjate que aquí hay algo muy muy interesante un pequeño énfasis que voy a hacer con respecto a la oración en el tiempo de adviento una de las cosas la primera en la que hablábamos era contemplar el misterio de la encarnación pero viene la otra que es prepararnos para darle posada al Redentor eso es algo muy importante que de repente hay muchos que no se están preparados dicen no estoy preparado pero no debemos estar preparados con un corazón abierto con un corazón bien dispuesto para poder ser nosotros en la casa donde el Redentor nazca donde el Redentor llegue Bueno, el Señor ha querido que nazca en nuestro corazón su verdad y su amor a través de las mismas obras de misericordia no es que va a venir como tal el niño Jesús a nuestro corazón sino es que es en los pobres en los más sencillos las personas que nos necesitan ahí hay Navidad ahí está el encuentro con el mismo Dios no sé que quieren decir nuestros hermanos también Pierina y Andrés sobre el tema Pues Padre hablando de la oración en Lucas 18 1 dice Jesús le mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás y esto hermanos es un llamado para nosotros también porque valgan los problemas las dificultades que se nos presenten no debemos perder la fe ni desanimarnos estar en esa oración que a pesar que estemos en medio de esa tormenta seguir nuestro corazón con el niño Jesús con el Señor para tener esa paz dentro de nosotros y no desanimarnos colocarnos firme sobre la roca de manera que vengan las tormentas y no descaigamos sino que nos mantengamos fuertes en la roca viva que es el niño Jesús Cristo Jesús y también sabemos que el que canta ora dos veces así que vamos a escuchar a quien tenemos en línea hola buenas noches bienvenido o bienvenida hola buenas noches buenas noches bienvenida ¿cuál es tu nombre? John Ángel John Ángel perdón John Ángel que lindo ¿de dónde nos llama? John Ángel porque se nos va John Ángel se va el audio se va el audio si es la línea John Ángel lo tenemos en línea ¿verdad? si ok mi amor ¿de dónde nos llamas? de Rubio desde Rubio desde Rubio si nos escuchan John Ángel siempre está llamando porque en este día está escuchando el programa y sé que también llamó desde Rubio John Ángel ¿qué nos quiere compartir o qué quieres cantar en la noche de hoy? pastores venid a pastores venid vamos a ver si la cantamos aquí padre lo va a acompañar Francisco también con la tambora y usted con la pandereta y aquí con la charrasca y nosotros ahí listo bueno vamos John Ángel deleítenos pastores venid pastores llegad adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya oiga usted señor José no le arrime usted la cara que se va a asustar el niño con esas barbas largas pastores venid pastores llegad adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya muy bien John Ángel un fuerte aplauso John Ángel estamos hablando sobre la oración ¿verdad? queríamos preguntarles si oras en casa cada vez cada cuánto rezas en casa si rezas en familia o rezas de forma individual ¿se nos fue de un ángel? bueno no importa 0276-343-1662 teníamos otro mensajito por ahí David por aquí nos dicen buenas noches excelente el programa pulso sintonía desde San Juan de Colombia de San Juan de Colombia vamos camino a ver en con ustedes familia Gutiérrez muy bien un fuerte aplauso y bendiciones también para nuestros hermanos de San Juan de Colón recuerden también escribirnos a este mismo número 0424-704-1430 hay una oración que estamos hablando antes de iniciar el programa una oración que enseñaba Carlos de Foucault a sus hermanos en esta fraternidad y es una oración especial porque Pierina nos comentaba sobre el saber orar en medio de la prueba en la prueba y después también de la prueba entonces yo le decía a Pierina yo le bueno para una persona que sepa orar verdaderamente en la prueba es porque está haciendo una oración de abandono ¿por qué hay que orar en la prueba a Pierina? Padre porque muchas veces uno siente que en medio de la dificultad todo está perdido se pone todo oscuro padre uno siempre piensa lo peor pero cuando uno menos lo piensa que coloca uno esa confianza en el Señor es como es como que él llega y toma todo y él lo va uno sanando interiormente viene como desde adentro hacia afuera porque así sucedió conmigo fue desde adentro hasta afuera dar la sanidad hasta lo corporal es el total abandono y parece mentira porque muchas veces uno cuando está en esa o sea concentrado más en su oración en esa fe siempre pues llega alguien que quiere como bajarle a uno los ánimos pero no es tener esa confianza lo que estaba hablando hace rato tener esa fe puesta sobre la roca que nuestro Señor Buenas noches tenemos llamada ¿quién nos llama? Buenas noches Buenas noches ¿con quién tenemos el gusto? David en el carril ¿es Diego? David David nuevamente David te toca yo suyo quiere hablar con usted hermano cuéntanos David ¿de dónde nos dijo que nos estaba llamando? Quiero cantar ¿desde? ¿qué quiere cantar? Ah va a cantar ¿quiere cantar David? ¿qué quiere cantar? cuéntanos Niño lindo Niño lindo listo sí señor bueno aquí le acompañamos adelante David Niño lindo ante ti me rindo Niño lindo eres tú mi Dios con tus ojos con tus ojos lindos Jesús unirame y solo con eso y solo con eso me consolaré la vida bien Niño lindo y el alma también te ofrezco gustoso te ofrezco gustoso bendito tus cientos Niño lindo ante ti me rindo Niño lindo eres tú mi Dios Niño lindo Niño lindo eres tú mi Dios muy bien David un fuerte aplauso para toda la familia también que la acompaña muchísimas gracias por estar con nosotros bueno al igual que David usted puede marcar el 0276 343 1662 también agregar al tema que estamos hablando sobre la oración bueno lo importante que decía Pierina también sobre la oración queremos compartir esta oración de abandono y ojalá que ustedes la pueden buscar por Google o también en algunos libros de el hermano Carlos Carreto que habla por supuesto de Carlos de Foucault que habla sobre esta oración de abandono que deberíamos hacerlo todos los días de que se trata si vamos a vamos a leer padre la oración de abandono y bueno así como lo sugiere el padre Yepes vamos a a tener esa oportunidad también de buscarla y de poder orar con ella la oración dice así padre mío me abandono a ti haz de mí lo que quieras lo que hagas de mí te lo agradezco estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Dios mío pongo mi vida en tus manos te la doy Dios mío con todo el amor de mi corazón porque te amo y porque para mí amarte es darme entregarme en tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi padre así es excelente hermosa esa oración ¿verdad? hermosísima la oración tenemos llamada buenas noches buenas noches y nos llaman buenas noches padre no le oigo por favor más fuerte porque casi no oigo habla un poquito más duro que no le escuchamos ¿aló? ¿aló? si tenemos tenemos al aire creo que se llama María ¿cómo está María? muy buenas noches no podremos hablar porque no importa bueno vamos a tratar de recuperar nuevamente el contacto con María bueno mientras recuperamos nuevamente las señales y el contacto con María nos vamos a un tema y hablando nuevamente al regreso sobre este tema que significa la oración y una oración de abandono ya regresamos hay más alegría en dar que en recibir en esta navidad regala lo mejor de ti bueno y si ustedes quieren cantar aquí en vivo y en directo en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ustedes pueden venir en el horario de las 7 de la noche vienen y comparten con nosotros la Eucaristía y se unen a el Camino a Belén en salud especial también a José David Luna y a todos nuestros hermanos también coproductores de Camino a Belén a nuestro hermano Chicho que está allá detrás de esta cámara gracias hermano y también un saludo especial a Teresita que está escuchando Radio Natividad bueno entonces 0276 6343 1662 aquí quiero que ustedes revelen ese pequeño secreto que es un secreto porque nosotros oramos cerrando la puerta allí en secreto en oración cuál es el modo la forma en que oran ustedes y se conectan más con Dios o sea si encontraron la forma de orar porque yo pasé muchísimo tiempo también para descubrir la forma de orar y conectarme verdaderamente con Dios vamos a hablar entonces Andri David Pierina mi persona y si los oyentes de Camino a Belén lo quieren compartir también lo pueden hacer pero eso va a ser después de nuestro siguiente oyente en línea muy buenas noches buenas noches con quien tenemos el gusto con Teófila con Teófila Colmenares Teófila Colmenares Teófila bienvenida Camino a Belén está de peregrina hacia Belén cierto si bueno Teófila que nos quiere compartir hacer colaboración y quiere cantar un aguinaldo bueno estoy llamando aquí Santa Ana el de la Victoria desde Santa Ana muy bien bendiciones el señor Teófila bendiciones para todos nuestros hermanos en Santa Ana ay gracias Teófila cuéntenos que quiere compartir con nosotros navidad navidad linda navidad alegría para todos y mucha felicidad navidad navidad linda navidad se acerca la navidad muy bien Teófila muchísimas gracias por estar con nosotros que el señor le bendiga y le permita preparar este camino de adviento también hacia la navidad con la oración una oración profunda y también que le permita encontrarse más y más con Dios chau Teófila gracias desde Santa Ana del Tachira tenemos bastante reporte bueno comenzamos entonces con Andri cuéntenos Andri bueno padre de verdad la oración para mí ha sido también un motivo de poder incrementar la fe cada día a veces cuando comenzamos a orar pues nos preguntamos como todos no sabemos orar cómo orar y vamos encontrando a medida que vamos hablando con Dios porque la oración es eso solamente es la distancia entre Dios y tú y cuando esa distancia se acorta porque empiezas a darle gracias a glorificarlo a sentir ese apoyo que el Señor pues obviamente te está dando porque así es en las pruebas en los momentos bonitos en todos esos momentos pues he aprendido de que orar se me hace ya muy fácil es muy simple porque en todo momento estoy en ese constante oración voy en el carro voy orando voy pensando en el Señor voy dándole gracias al Señor y yo creo que esa es la oración más hermosa cuando damos gracias y cuando le decimos Señor tú eres lo más importante en mi vida entonces empezamos a convertir esos pensamientos negativos en pensamientos positivos y por ende nuestra vida empieza a cambiar ¿y hace una ejaculatoria diariamente o solamente va elevando su pensamiento su corazón? padre me encanta ahorita que tú dices ejaculatoria me encanta cuando leí el libro del peregrino del peregrino ruso él habla allí de la oración repetitiva incluso esas ejaculatorias que normalmente nosotros este pues podemos hacer diariamente ejemplo Jesús yo confío en ti ¿cuántas veces él decía que hasta tres mil quinientas veces podía repetirla durante el día obvio él estaba solamente inclinado a la oración y estaba solamente allí incluido para hacer esa voluntad hacia el Señor nosotros que no tenemos de repente ese tiempo estipulado podemos también colocar una oración una ejaculatoria que podamos repetir diariamente y en cada momento yo creo que es una oración hermosa bueno antes de irnos con David nos vamos con una llamada que tenemos por allí muy buenas noches ay 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 entró de una vez a cantar yo pensé que era Antonella pero no es ay 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 sí señora bueno vamos a escucharla adelante antontilulilulilu antontilulilulá sí antontilulilulilu antontilulilulá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar duerme mi niño tiquitito que la noche llene ya cierra pronto tus ojitos que el viento te arrullará te arrullará antonti antontilulilu antontilulilulú antontilulilulá antontilulilulú antontilulilulú antontilulululú antontilulululú antontilulululá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre Vamos a adorar Que hermosa voz Un fuerte aplauso Excelente ¿De dónde nos está llamando? Villavista Tucapé Dice Villavista Ay que bonito Bendiciones Saludos a todos Quienes nos escuchan Tucapé Dios me la bendiga Que bonito Yo pensé que era Antonela Y se llama Antonela Tenemos mensajes No se nos vaya a escapar Ahorita vamos a leer La mensajería De texto Cuéntenos sobre Este secreto que tiene Porque nosotros oramos A veces en secreto Y a veces no nos gusta Que nos pregunte mucho esto Pero es para ir alimentando Nosotros Cuéntenos esta forma De orar Que ha encontrado usted Bueno padre Ciertamente Yo En determinado momento No decía No sé ¿Cómo orar? ¿Cómo hacerlo? Y Después de Tanto Indagar Y buscar Encontré Mi momento Y siempre Lo trato de hacer Lo hago en silencio Mi manera De encontrarme Con el señor Es mi manera De yo poder Conectarme con él Y cada vez que puedo orar Lo hago en silencio En mi habitación O donde esté Me tomo un espacio Para poder orar Y hablar con él Y ha funcionado Porque ha habido Una conexión Siendo que me escucha Y me contesta Pero eso se trata Está basado también En la confianza Y en creer En lo que estoy haciendo Sí Que eso es lo más importante Y De verdad Pues he comprobado Que el gran poder Que tiene la oración Tiene un poder Increíble Este Hace Un par de años Viví una experiencia Que fue cuando Me pude conectar Muy bien A través de la oración Con el señor Yo tenía Un familiar Que duró Cuatro meses En estado de coma Y era tanta La gente Que estaba orando Era tanta La oración Que teníamos Y esa confianza En el señor Que después de cuatro meses Él la hizo despertar Y lo abrió Atraven con nosotros O sea Fue algo increíble Y yo le decía Guau señor Y a través del tiempo He aprendido Que la oración No es solamente Para pedir Sino también Para agradecer Sí señor Agradecer Saber agradecer a Dios A través de la oración Qué bonito Esa oración Desde el silencio Que también brota Del corazón Y qué bonito Que también David haya encontrado eso Y que es muy Muy notorio Cuando una persona Uno nota Cuando la persona Está orando Cuando la persona Está en profundización Está meditando Que está rumiando La palabra de Dios Uno lo nota Lo nota en la palabra Y nosotros lo estamos Notando también con David Y cada vez que puedo hacerlo Lo hago En el día Cuando estoy en el trabajo Hay una zona Que yo atiendo Que es fuera de la ciudad Y cuando voy en el camino Pues voy haciendo Rosario Meditando la coronilla Y eso es una manera De uno orar Y conectarse con el señor De verdad que funciona Sí, aquí tenemos Dos almas orantes Andri y David También que son almas orantes Orar en cada momento Claro que sí padre Y también todas esas personas Que nos escriban A través de nuestra página www.radionatividadtv.com Y nos están viendo en este momento Los saludamos con mucho cariño Sauda Bermúdez dice Bendecida noche Un fuerte abrazo Para todos Milagro Durán dice Felicitaciones por ese bonito Y alegre programa Un abrazo afectuoso De Milagro Desde las Acacias Gracias Milagro Porque bueno Nos ven también A través de Radio Natividad TV Y para Osmer Vega También Milagro Durán Igualmente para todos ustedes Dios los bendiga Gracias Homer Y a todas las personas Que están ahorita En sintonía de Radio Natividad César Berbesí también Nos está marcando sintonía A través de Natividad TV No sabía que Se nos estaba yendo Ya el tiempo tan rápido ¿No? Vamos con Pierina Hermano David Porque Pierina También nos va a contar Ese testimonio Bueno padre Yo al principio Cuando empecé En los caminos del señor Yo era la que acostumbraba Era hablar y hablar Y hablar y a pedirle Y hablar y hablar Y yo Hasta que me conseguí Con un libro Que me decía a mí Que yo O sea el libro hablaba De cómo orar Tenía El libro decía Que yo tenía que dejar Que él me hablara a mí Porque no solamente Podía yo estar así Orando y orando Y empecé A practicar esto A practicar esto Cuando empecé Fue con las Sagradas Escrituras Con los Salmos Al leer los Salmos Varias veces Y luego de leer Los Salmos Varias veces Ahí empezaba A orar yo Con los Salmos Y era esa acción De gracias Por lo bueno Y por lo malo Me hizo recordar Andri con el libro Del peregrino ruso Porque esa ejaculatoria La tenía yo Y eso me llegó Tan profundo Es Jesús Hijo del Dios vivo Ten piedad De mi pecador O sea Y me acuerdo Que cuando lo vi En un video De internet Decía que lo podía hacer Con la camándula Del Rosario Y lo hice Y fue una cosa Tan espectacular De ahí empecé A hacer la oración Que es la contemplativa Y la medita La que es de meditar No Eso fue para mí Una cosa especial Y Fue cuando empecé A ver La mano de Dios En medio De toda la dificultad Como que ya me había Despejado todo Y como que Mire así son las cosas Y él me ha respondido A mí así No me ha faltado Mire Yo digo Que estoy demasiado 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 agradecida De él Porque no me ha faltado Nada Ni me faltará nada Bueno yo comparto También esa misma Forma de orar Precisamente Bueno estamos Nosotros como sacerdotes Y como religiosos Llamados a orar Con esta oración De la iglesia Que es la liturgia De las horas Bien Pero trato De no desactivarme O como cerrar el chip No Sino que Esas oraciones Que encuentro En la mañana Y me uno A la voz También de la iglesia Pues de orar En cada momento En cada segundo Estamos llamados Nuestra oración Debe ser así Una vida De oración En cada momento En cada segundo Y yo me quedo Siempre con las ejaculatorias Señor Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Señor Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Hermana Fanny Siempre repite También en estos programas Que cuando vamos En el automóvil O cuando vayamos Le recemos A la Virgen María Le recemos Y entonces a medida Que vamos En el automóvil Haciendo la comida En el trabajo Donde quiera Que nos encontremos Elevando una plegaria Porque si no Entonces vamos a ser Personas robóticas Allí que Cuando entran En la capilla Rezan Y cuando salen Siguen siendo La misma persona No señor Tenemos que transformar Nuestra vida Y eso lo da Como lo ha dicho David Andri Y Pierina La oración Y por eso estamos aquí Porque la oración También nos une Ahora si Vienen los mensajes Para que nos escriben Desde Palmira Dice Buenas noches Bendiciones En sintonía Desde Palmira A Leida Catequistas De la parroquia San Agatón De Palmira Muy bien Otro mensaje Que llega al 04247041430 Que tenemos por allí Stickers Eva va camino a Belén Full sintonía Ahí va Muy bien Está camino a Belén ¿Quién más está por allí? Camino a Belén Buenas noches Hermoso programa Por favor Digan la cita bíblica Donde Jesús Nos enseña a orar Ajá Bueno tenemos Hay varias También que Están allí En los episodios Del Evangelio Pero Concretamente está Mateo 669 669 Sobre todo Aquí Antecede Lo que estaba leyendo Andri Tu padre Que ve en los secretos Te premiará Y cuando reces Entra en tu pieza Cierra la puerta Y ora a tu padre Que está allí Pero en el versículo 9 De ese capítulo 6 Está Dice así Jesús Ustedes pues Recen así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Entonces Mateo 6 6 en adelante Ajá Tenemos otro mensaje Feliz y bendecida noche Siempre en sintonía En camino a Belén Que este nuevo camino Que estamos Iniciando Sirva de mucha enseñanza Sobre todo Para los Catecúmenos Y padres Para que el niño Dios nazca Cada día En su corazón Magali Paredes Catequista De la parroquia Fátima Bueno saludo Fátima Es Magali En Fátima Bueno con estos Saluditos Nos vamos al siguiente Tema musical Al regreso Ya venimos Para cerrar Este camino Que ha venido Iniciando aquí En camino a Belén Radio Natividad Ya rezamos Cantale un aguinaldo Al niño Jesús El próximo lunes Nos estaremos Encontrando Nuevamente Aquí en camino A Belén Así es que Vayan preparando Su aguinaldo Vayan preparando También como comunidad Eclesial Para que canten Ustedes Su aguinaldo Al niño Dios Hay un propósito Que cada día Estamos dejando Aquí en camino A Belén De que se trata Por allí André Ya lo encontró Cuál es el propósito Que vamos a dejar Nosotros aquí En este programa De camino a Belén Don David Padre Nos está llegando Un mensaje Donde nos reportan Sintonía Aquí mismito Aquí mismito Dios lo bendiga Dios lo bendiga Siempre en sintonía Desde Canadá Muy bien Desde Canadá A Belén Gracias Estamos escuchando La radio Por internet Bendiciones para todos Muchas gracias Por estar en sintonía Desde Canadá Caminando ya Ustedes allá Hacia Belén Como peregrinos Que el Señor Les bendiga También A nuestro hermano Jorge Luis Figueroa Rico Desde Santa Ana Reportando Full sintonía Y nos dice También Jorge Luis Que está Camino A Belén Así es que el Señor Le bendiga También hermano Gracias por el reporte De su sintonía Muy bien También nos escribe La profesora Gladys Guerrero Que está en sintonía Y dice Yo también voy Camino a Belén Sí señor Todos los que reportan Sintonía Van el camino A Belén Ya viene el propósito ¿De qué se trata Andri? Sí señor Vamos a compartir Este propósito Para el día de hoy Dice Compartiré mi almuerzo Con una sonrisa A quien le haga falta Para cuando eso Cuando tengamos En disposición Y podamos hacerlo ¿Verdad? Claro que sí padre Pero mire que importante ¿No? Compartiré mi almuerzo Con una sonrisa A alguien Que le haga falta Que bonito De verdad Cuando podemos compartir Cuando podemos dar No de lo que nos sobra Sino de lo que tenemos Compartiré mi almuerzo ¿No? Y últimamente El Papa Francisco Ha recordado Que cuando vayamos A darle algo A un pobre Lo miremos A los ojos No solamente Dale tenga Tenga aquí El dinero Las monedas Y ya Sáquese Sino que es Mirarlo a los ojos Y si no tengo nada Le digo No tengo Ni plata Ni oro Lo único que tengo Es a Jesucristo Amén Y con esa sonrisa Lo demuestra En su rostro Porque el que está feliz El que está alegre Tiene a Cristo Jesús En su corazón Por aquí nos siguen Llegando mensajes Ah bueno Antes de irnos Antes de irnos Dice Buenas noches Hermosa noche Que han compartido Con nosotros Dios los bendiga Lisbeth Guseche Va camino a Belén Con mi mamá Cristina Bueno La gente dice Lisbeth María Enrique Jorge Luis Van camino a Belén Porque hay una canción Que nos han enseñado Durante estos días Que yo no sé cantar Muy bien Este Andri Andri va camino a Belén Andri va camino a Belén Canta Canta Camino a Belén Canta Canta Camino a Belén Muy bien Si lo hice bien O no lo hice Doris Todo lo que Hay el padre Te ha contratado El próximo viernes Va a cantar No No Me saca Me saca Bueno Camino a Belén Todos los que nos llamaron Los que se comunicaron Con nosotros También los que enviaron Sus mensajes de texto Sus mensajes por Whatsapp Muchísimas gracias Por compartir En la noche de hoy Con nosotros Y que quede Ese propósito Pero también Que quede Ese tema Que tuvimos Tan importante El día de hoy Como fue La oración Si Y ya que estamos Hablando de la oración Pues vamos a recordar A los que están allí En casita Escuchándonos La invitación Para mañana Cada seis de la tarde Se está haciendo El Rosario de Hombres Aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Bueno hermanos Y para Darles las gracias También por Haber estado aquí Con nosotros Compartiendo Y recordándoles Que no se les olvide Orar Y buscar al Señor Señor de todo corazón Porque Él está en el Sagrario Sediento de amor Por nosotros Y nosotros Tenemos que estar Sedientos de amor Por Él Amén Bueno esa manifestación Que vamos a dar El próximo domingo En cada parroquia En cada capilla En cada comunidad Con las solemnidades De Jesucristo Rey del universo Que nos prepara Para ese camino A Belén Que vamos a ir A disfrutar En esa casa de pan Porque Betelén Belén Significa Casa del pan Llegamos a ustedes Gracias a la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Nos disponemos Ahora para recibir La bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios De Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Seguimos Camino a Belén Feliz noche Y feliz tarde Para quien nos escuche En la tarde también Dios los bendiga Chao Radio Natividad Presentó Camino a Belén ¡Cantemos! 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 Nos invitamos de nuevo A compartir Las tradiciones Y el sentir navideño Recorriendo juntos Camino a Belén Muchas gracias ¡Cantemos! 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 ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos gran niños!